Se está dándole seguimiento al huracán. Hoy hablé con la directora de Protección Civil. Ya está el Ejército en Quintana Roo, desde luego Marina. Están trabajando con la gobernadora. Ahora se les está haciendo la recomendación de que estén pendientes sobre la dirección del huracán, que ya aumentó a categoría 5. Está todavía lejos de las costas de México, del Caribe, de Quintana Roo. Al principio se pensaba que podía entrar a tierra por Cancún. Ahora se está valorando que de entrar podría ser en el sur de Quintana Roo, Chetumal. Y tenemos que cuidar Chetumal, que es frágil ante este tipo de fenómenos. Toda esa zona que es baja, y ahí está ya concentrándose el equipo completo. Decirle a la gente que estamos pendientes que ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal o por ningún pueblo. Todavía no hay eso. Y se espera que sea hasta pasado mañana por la noche, jueves por la noche, viernes en la madrugada. Ese es el estigmado.